¿Tienes hambre, querida? Te amo mucho más cuando estás en silencio. ¡Gumus! Vamos, cariño, por favor, abre los ojos. Me asustas cuando haces esto. Tienes que comer algo por nuestro bebé. ¡Gumus! Déjame en paz. ¡Gumus! Déjame en paz, no me estoy bien. Eso es, cariño, eso es. No estás siendo buena madre. Debes comer algo por nuestro hijo. Vamos, come algo. No, 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 no.